Me gusta la sensibilidad con la gente, me gusta platicar con la gente, escucharlos, aunque a veces hable mucho yo también, ¿verdad? Ellos somos humanos, pues, pero te empapas de ideas, ¿no? Este, compartes, haces el equipo, haces todo el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues, sí, así. Voy a, yo voy a complementar un poco lo que han dicho, porque a mí lo que me pasó es que yo en un momento me di cuenta e hice consciente que esa parte del equilibrio, o sea, cuando decidí, me integré en el cine y decidí que quería producir, entonces me hice consciente, y ahorita no recuerdo unas solas vacaciones en las que no haya hecho algo complementario, o sea, no me he ido desde hace 20 años a la playa a tirarme y no hacer otra cosa, o sea, siempre o voy a ver un pequeño museo o una, o sea, algo que me haga crecer. Esas son ocasiones, ir al museo. Sí, pero hay gente que, hay gente que no lo ve así, ¿no? O sea, ya no puedo, no puedo hacer, a lo mejor nunca lo había, siempre lo había hecho más bien, pero a lo mejor no lo había hecho consciente. Incluso desde, siempre estoy visualizando cosas, ¿no? Entonces, pienso, mis fotos son así como, digo, no soy fotógrafa, pero mis fotos son así como, este plano es más bonito que este otro. Entonces, yo creo que lo hice consciente nada más, tal vez ya lo traía nada más que lo hice consciente en algún momento. Y, bueno, la siguiente pregunta, antes de que, otra, alguien me haga otra. Mencionabas, hay que saber dónde estamos posicionados, desde dónde producimos, dónde estamos. Hablábamos en la mañana con María del esfuerzo de descentralización que se está gestando desde la institución máxima en México. Se ha dicho mucho, no está Omar acá, pero se quejaba de que no había ido el cine a Nayarit. Y, bueno, pero como productoras y justo, creo que en este panel, no sé en otros, pero ahorita están, ah, bueno, en el pasado también, no hay ninguna panelista de Ciudad de México donde está la industria más fuerte en este país, ¿no? ¿Cómo se gestan las producciones en zonas más áridas, no? Acá aparte somos, o sea, literal, no nada más en el norte a ocho o diez horas por tierra, sino que sí estamos en el desierto, picando piedra. No sé cómo se siente en Guadalajara, ¿no? Un poco, ¿cómo es, cómo es, cómo lo sienten desde la producción? Bueno, en Guadalajara lo que sucede es que es como la segunda ciudad que más producción tiene después de la Ciudad de México en el país, ¿no? Entonces, esa producción obviamente no es solamente producción de cine, no es solamente producción de series, es también producción de publicidad y producción de contenidos distintos para distintos medios, ¿no? Y hablando como desde el campo audiovisual, pues también existen esas otras producciones, ¿no? Ahora, justo como cerrando y diciendo estamos como en el margen del cine, pues hay distintos creadores, ¿no? Y ahí hay una comisión de filmaciones y hay como distintos tipos incluso de creadores y distintos tipos de directores y distintos tipos de producción en general. Es decir, tenemos desde la producción gigante que está apoyada como por distintos fondos y que está con un, ajá, internacional, que está con un crew gigante y etcétera. Y también hay producciones más chiquitas que es como el tipo de producción en el que yo me he especializado, ¿no? Que son producciones chiquitas desde el margen que deciden no tener un apoyo para al final ser dueños completos del producto. Y creo que, pues, se vive de distintas formas, ¿no? Es decir, no es lo mismo participar en una película que tiene un budget de 100 millones de pesos a participar en una película que el budget total son 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí se vive de distintas maneras. Y yo más bien lo que quiero escuchar es cómo lo hacen ustedes, ¿no? Porque creo justo que de aprender de cómo lo hace otro, uno puede tener una reflexión respecto a su propio proceso. Entonces, refiriéndome a, concretamente, como si yo para producir a lo mejor busco un montón de patrocinadores que tengan como cosas que yo estoy buscando o si yo busco los mismos lugares a los que yo visito y los lugares en los que yo me desenvuelvo para contar las historias desde esos lugares, creo que eso enriquece, ¿no? Le da como cierta verdad a los proyectos. Pero, no sé si ustedes lo vean así o si trabajan como en pos de un proyecto y no quieren hablar o no quieren generar una comunidad. ¿Cómo funciona, no? O sea, yo creo que se vive como de todos lados, ¿no? O sea, no hay como una sola manera de decir cómo es la producción. Es que, bueno, la producción siempre va a ser dependiente del proyecto que estés haciendo. Definitivamente. O sea, eso te dicta como ciertos parámetros. Lo que sí, por ejemplo, es nosotros aquí en Nuevo León, desde hace 11, casi 12 años, tenemos un fideicomiso de apoyo a la producción. Mucho antes de la carrera de cine. La mayoría. Ocho años. Exacto. Entonces, pues con huevos. O sea, no, son huevos de usar, la verdad. Este, o sea, tienes, ¿por qué? Porque aparte, no, y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque tú llegas como responsable de, bueno, yo, con mi 1.52, llego como responsable, porque, sí, sí, o sea, llego como responsable de un proyecto, ¿no?, que ya levantaste hasta cierto punto, ya sea a través de estímulos, este, o de apoyos públicos, estatales, este, federales, privados, etc., y tú eres la responsable. Pero, por lo general, llegas y tienes que trabajar con otros varones, no hacia dentro de tu crew, sino hacia el mundo real en el que vas a insertar este microcosmo cinematográfico que vas a desarrollar tu historia, ¿no? Y si tu historia es aquí, pues, ¿cómo te explico? Yo, que a mí me ha tocado ir a trabajar y hablar con alcaldes y alcaldesas en Tamaulipas, este, pues, literal, tomar llamadas de bandidos, que aparte me tienen que dar indicaciones sobre seguridad para mi crew, este, hablar y decir, es muy distinto, es súper distinto, o sea, de hecho, algo que hablaba con Lilia Velasco de Sonora, ¿no?, en su experiencia haciendo mis demonios, este, en la sierra de Yécora, en Sonora, trabajamos como asesorías y consultorías, y ella me dice, te hablo porque en lo que yo he visto, ustedes en Nuevo León producen muy como nosotros acá, y me decía, o sea, ¿cómo le hago? Porque no me quiero, porque eso es algo que nosotros aquí en el norte nos enfrentamos, ustedes en Guadalajara están mucho más cerca del centro, no me quiero traer alarmero hasta Sonora, es un pastón, y mis armas no se van a disparar, y yo ya tengo las armas, porque mis armas son de mil ochocientos y pelos, y las compré por Amazon re baratas, o sea, ¿por qué me voy a traer alarmero? Así de que, hermana productora del norte, ¿qué fregado se te ocurre? Y le dije, oye, ¿sabes cómo lo hice yo en una ocasión? A ver si te funciona. Tiene que haber un destacamento de la Sedena en tu estado, aquí en Nuevo León hay. Los permisos para los armeros los otorga la Secretaría de Gobernación. Ve, lleva tus armas, o sea, si tú estás produciendo ahí, habla con gobierno de tu estado, saca una cita con la Sedena, lleva tus armas, son falsas, no se disparan, ni con salvas, y ¿sabes qué? Diles, por favor, asígnenme a un cabo, un militar, a alguien que me acompañe, se haga responsable, y ya está. Al final lo resolvió de otra manera, pero esas son las cosas que nosotros, estando como muy lejos, mucho más lejos que ustedes del centro, muchas veces tienes que resolver en caliente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí no hay como, no hay una comisión de filmaciones, pero si hay sitios históricos en los que hemos tenido que filmar. Cuando nosotros produjimos los cortes de promoción, ella le produjo uno, yo produje tres, yo tuve de locación la hacienda, la ex hacienda del muerto, y era una historia de época, o sea, es un cacerío abandonado en el desierto de Minas, la verdad, para los que no tengan referencia. Entonces, estaba maltratado, había gente que lo había vandalizado, le habían hecho pintas y no sé qué, no me sirve así, pero tienes que tener la conciencia de cómo, o sea, cómo le hago para venir, traer un crew, cuando todo el mundo sabe que por donde pasa el cine no crece ni el pasto, cómo le hago para traerme un crew que se vea de la época que lo ocupo, sin joderme el espacio del patrimonio nacional, ¿no? Entonces, ¿a quién le hablas? Pues a Lina. Vamos, o sea, vamos a hablarle a Lina, y nos dieron una serie de indicaciones así de que a lo mejor no sucede en otros estados. Tienes que taparlo, pero mira, tienes que conseguir quién sé qué tantas toneladas de nopal para que lavaba, y tiene que ser de la misma tierra que está aquí alrededor, entonces el de arte tiene que hacer el enjuague de esta manera, y bla, bla, bla. Y eso perduró, y pudimos trabajar, ¿no? O sea, tienes que ver aquí, por eso te digo si es con barro, o sea, tienes que, si siempre, o sea, si el cine te exige, o sea, cuando produces, pensar como fuera de la caja, ¿no? Porque tú estás trabajando en función de la visión de un director, y ese director va montado en su tren, y él lo quiere ver como lo soñó, como lo alucinó, como lo visiona, y le vale tres kilos, y ya sabes qué, este, si, si se puede lograr, al menos en este momento en el que, wey, lo quiero así, entonces tienes que ver la manera de resolver, y pensar así como fuera de la caja, y buscar como otras opciones para tener la manera de darle el espacio que necesita, para explorar esa visión, subir ese mismo tren de su visión a todo tu grupo, que se lo coman con patatas, como tú, para que todos estemos haciendo como la misma película, ¿no? Y al mismo tiempo, ver la manera de seguir produciendo en donde te estás desarrollando, ¿no? entonces, ¿cómo le hago para que pueda filmar en la ex-hacienda de muertos el señor director, su visión, cómo la quieres, encargarme el patrimonio nacional del estado, y lo que sea, para que luego pueda volver a tener acceso a ese sitio, en caso de que alguien más, o yo misma, requiera volver a entrar a ese espacio. O sea, es así como... Es que no te quiero interrumpir, pero es como algo muy importante, que creo que, si están aquí muchas personas que quieren ser productores, justo creo que de ese tipo de cosas es de las que nos tenemos que deshacer, de lo que dices, de que por donde producción pasan y la hierba crece, porque entonces nosotros mismos nos estamos cargando el futuro de los que luego quieran hacerlo. Pero es que así te reciben muchos... Sí, no. Justo es como una de las maneras en las que yo intento producir, ¿no? Como con un crew que vaya educado y adoctrinado a que no va a pasar que uno se cargue el espacio para que otra persona luego llegue y le digan que no, porque ya lo hizo alguien antes y lo echó a perder. Sí. Entonces, o sea, como son ese tipo de comportamientos que tenemos que empezar a modificar para que nosotros tengamos mismo lo que tú decías de abrir la puerta para alguien más, para que a alguien más luego le sea mucho más fácil llegar a ese espacio. Que además, muchas gracias, ya arreglaste para que pueda filmarse y para que sea hermoso y para que tenga justo la verdad que estamos buscando y justo la visión que está persiguiendo ese director, ¿no? Entonces, como creo que justo es ese tipo de comportamientos en los que tenemos que revisarnos como industria y revisarnos como comunidad para podernos corregir a nosotros mismos y para poder crecer de manera distinta para poder abrir la puerta a alguien más. Sí, totalmente de acuerdo. Porque sí, por ejemplo, aquí en... en ciertos espacios y en ciertas... o sea, de ciertas instituciones cuando vas a trabajar luego hay así como... ¿sabes? 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 Y la verdad es que es con ovarios y a los golpes y échale y es la única manera que yo he aprendido a hacer las cosas. Este... make things happen. Punto. O sea, ¿quieres hacer algo? Hazlo. No existe una film office, pues hazla, ¿verdad? De bueno, suena muy fácil. Pero justo eso sí, o sea, se nos están poniendo todas las piecitas en el camino para ir creando este... Esta es... la oficina de comisión de filmación, este... leyes, ¿no? Este... Nosotros como quinto movimiento estamos haciendo nuestro granito de arena de crear comunidad. Mínimo pasar de abajo, ¿verdad? Si acá arriba no nos están pelando y no nos están dando lana y este... y no hay reglas, pues bueno, nosotros acá abajo vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer ruido, vamos a unirnos y de esta manera tiene que... tiene que funcionar, ¿no? O sea... Casi, casi levantarnos en armo, ¿verdad? Este... Pero sí, es difícil producir porque... ¿Quieres cerrar una calle? Híjole, te la hacen de todos y cómo y luego las familias delicadas de San Pedro, ¿cómo te atreves a cerrarme la calle? Yo, mi vida es más importante que crear una película, crear una cultura, este... compartir historias, ¿no? Aparte que nos encanta ir al cine, o sea, ¿qué se hace, no? Este... O luego, bueno, tienes que cerrar una calle y luego tienes que grabar en otra área pública, entonces tienes que ir de municipio a municipio, de oficina a oficina, se pasan la bolita, entonces la verdad es que nadie te ayuda, ¿no? Este... pues yo no sé, alguien, este... la echó a perder ahí, metió la pata, ¿no? Entonces cerraron el metro para todos, cerraron el metro para todos, o sea, ¿cómo? O sea, apenas hay un metro aquí en Nuevo León, hazme el favor, ¿verdad? O sea, entonces, y me cierras eso y nos tratan como locos o como chavos, este... ay, esos son, no sé, muy creativos, muy locuchones, pues sí, pero estamos tratando de decir algo, o sea, ¿no? Necesitamos voz y voto en esto, ¿no? Entonces por eso mismo lo de la film office, aquí medio pocho, ¿no? Pero bueno, aquí del norte, aquí está la Otejas, entonces, este... se vale. Este... Y eso me emociona mucho, ¿no? Para que, este, como dices, este, echarle agüita y que crezca el pasto, bueno, son ese tipo de cositas que estamos tratando de cuidar para que haya para los, para los demás, ¿no? Bueno, un tip para los que luego dicen que le cerraron el metro, ahí les va, ahí les va, no, sí, es en serio, o sea, si tu proyecto que estás haciendo tiene que ver con algo de cultura, aquí en Conarte te pueden hacer una carta y el... esto no se lo sabe, ¿no? Es en serio, hay, o sea, hay una obligación de apoyar entre las instituciones del mismo gobierno, que están escuchando, exactamente, exactamente, entonces, o sea, pero es, piénsale fuera de la caja, ¿no? o sea, y así te vas, así te vas, hay que averiguar, hay que averiguar. Creo que justo a lo que me refería yo cuando decía es que quiero escuchar cómo lo hacen ustedes y cómo lo hacen los demás, es justo porque lo que creo es que para que nosotros fuera del centro crezcamos como comunidad, tenemos que aprender justo eso, tenemos que establecer precedentes y tenemos que construir procedimientos para que a futuro o en las siguientes generaciones las personas que quieren hacer las cosas tengan la oportunidad de hacerlo más fácil porque ya existe un precedente, ya existe un procedimiento y entonces todos tenemos conocimiento de cuál es el procedimiento para accesar a los distintos mecanismos que nos van a permitir justo lograr esa visión de cómo se lo imaginó alguien, ¿no? Mismo, cómo reparar un espacio público que a lo mejor es además un patrimonio nacional, mismo, como recurrir a las instituciones de manera correcta para tener acceso a los espacios públicos y todas esas cosas solamente se van a construir y solo lo vamos a lograr si empezamos como a reforzar mecanismos que nosotros mismos luego podamos utilizar. Generar manuales. No existen, o sea, algo que, digo, la carrera de cine es muy nueva en el Estado, pero nosotros tenemos haciendo esto de la, ¿no? Entonces, este, no existe así como, como manuales per se, pero sí existe, bueno, como nos manejábamos, era, oye, ¿cómo lo hiciste con esto? ¿Cómo, cómo resolviste esto? Porque estoy atorada en este rollo como, y, y, era de alguna manera como este, como esta especie de, aparte del compañerismo como de entrenamiento, como pasaban las historias antes, ¿no? Así oralmente, ¿no? Así de, o sea, era así como, pues mira, a mí no funcionó, hablarle, hablarle una nota y decirle no sé qué, bla, bla, y entonces fui y le dije, pero acuérdate, y se aplicaba y funcionaba, y había, había cosas que a lo mejor para ti no funcionaron, pero al otro sí, ¿no? y ibas resolviendo, no sé si ahora se trabaja de esa manera, aún, yo, pues justo, ¿no? O sea, más bien, hay que empezar otra vez, crear el precedente, crear una regla para que todos y ver la manera de poder establecerlo como en manuales más formales, de alguna manera, desde las universidades, y ahorita ya hay una academia, así, wing, wing, a lo mejor, si ahorita ya hay una academia que está formando, este, productores, porque la carrera es licenciados en producción o en producción cinematográfica digital, ¿verdad? Este, pues empezar a generar como esos mecanismos, esos manuales de operación ideal, porque, digo, finalmente, sí, son normativas, pero, o sea, así como de operación ideal, finalmente cada proyecto te va a poner los requerimientos, las necesidades y lo que más. Un par de preguntas. A ver, yola aquí. Justo en Guadalajara acaba de suceder algo bien padre que les recomiendo en todos los estados lo hagan igual. Este, tenemos un chat de WhatsApp, va a sonar ridículo, ¿no? Pero, tenemos un chat de WhatsApp en donde todas las mujeres que están involucradas en la industria cinematográfica audiovisual de Guadalajara estamos ahí. Entonces, está la productora súper joven, está la productora con muchísima experiencia y estamos todos en medio de ese gran margen, ¿no? De tradición y de experiencia y de todo. Entonces, si alguien tiene la duda de, oigan, recomiéndanme con una productora o recomiéndanme con una directora o con una guionista, con una fotógrafa, con una vestuarista, con una maquillista, con una mujer que haga música, ¿no? Entonces, somos una comunidad de muchísimas mujeres que tenemos talentos todos muy diversos y que estamos buscando apoyarnos como mujeres dentro del espacio geográfico que comprende Guadalajara y su zona metropolitana, ¿no? Eso por una parte y por la otra porque todo el tiempo estamos buscándonos, ¿no? Todo el tiempo estamos relacionándonos y todo el tiempo queremos trabajar, ¿no? Mismo, si, por ejemplo, decías un gaffer, nosotros sí tenemos una chica gaffer, ¿no? Y entonces, ahí en ese mismo espacio también conviven técnicos, ¿no? De distintos tipos, mismo asistentes de arte, mismo chicas que pintan, mismo cualquier cantidad de personas, mujeres que están justo compartiendo sus talentos y compartiendo sus contactos, ¿no? Porque tú no te lo imaginas, pero hay como 300 mensajes al día de, oiga, necesito un servicio de transporte, oiga, necesito un servicio de fletes, oiga, ¿quién me renta radios? Oiga, estoy organizando un concierto, de todo hay, pero justo esa es la manera en la que ahora nosotros estamos como apoyándonos, ¿no? Como a través de este chat, que es además copia de un chat que existe en Ciudad de México y que justo hay que empezar a hacer, porque entonces ahí están todos los contactos de todas nosotras que podemos empezar a generar una comunidad que se alimente de nosotros mismos y que nos brinde oportunidades y que nos brinde oportunidades de trabajo y de crecimiento a todas, ¿no? Porque finalmente una se recomienda a otras. Entonces, si yo no sé cómo hacer el trámite, pregunto, oigan, ¿cómo puedo firmar en este espacio? Entonces, alguien más va a contestar, ah, en el, en, 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 sí, pide una cartita. Alguien me va a decir, pide la cartita y entonces yo voy a decir, ay, oigan, ¿y a quién dirijo esa cartita en la que solicito? O si es un oficio o si es un trámite en el que me tengo que ir a parar al ayuntamiento y entonces todas nos construimos y todas nos compartimos esas experiencias para poder justo tener esta comunidad en la que nos vamos apoyando de distintas formas y a mí me parece eso maravilloso. Una pregunta. Bueno, desarrollo a las mujeres en el cine y esperamos abrir ya la convocatoria durante el encuentro de cineastas en noviembre. Entonces, es, es una iniciativa que quedó albergada en Conarte y la idea es trabajar con realizadoras. En esta primera edición van a ser de Nuevo León y la idea es crecerlo regionalmente y pues quién sabe de Nuevo León. Échenle ganas. Y este, y la idea es que estas realizadoras, mujeres, directoras y productoras, porque está abierto solo a productoras y directoras, trabajen con dos tutoras, sus proyectos, se abre la convocatoria, se seleccionan, creo que van a ser tres o posiblemente cuatro proyectos, se está trabajando la convocatoria y trabajen durante tres meses, reciban un apoyo y tengan la oportunidad de trabajar durante tres meses con estas tutoras. ¿Qué tutoras? Pues dependerá, si caen tres documentales, pues tendrán que ser tutoras que puedan quedarlas con experiencia en documental, si son ficción, si son, etcétera, ¿no? Pero ¿con quién se ha hablado? Se habló con Araceli Velázquez de Guadalajara, se ha hablado con Tatiana Hueso, se habló con Natalia Beristain, y que puedan tener como resultado su carpeta lista, divina, para poder entrar a las convocatorias de Eficine, Fidesine, Foprocine, poder tener una carpeta sólida para también captar capital privado, etcétera, etcétera. Eso a manera institucional. Y yo en lo personal, por alguna extraña razón, siempre tengo más chicas en producción que chicos. Digo extraña porque luego, entonces, pero ¿por qué? Pues porque son bien entronas y porque se presentan y no se rajan y trabajamos chido y ya está, ¿no? Y lo mismo, si llega alguien para sus departamentos, pues se interne. Para sumar al punto, igual, de las mujeres, este, nuestro granito de arena, yo creo que en la oficina, quiero decir que más de la mitad somos mujeres, entonces, es increíble, este, trabajar con tantas mujeres, no me imaginaba, este, porque cuando yo entré a esta industria, pues obvio, ¿no? Había más, más hombres, ¿no? Y poquito a poquito se van sumando las chicas, se van haciendo presentes y hay que darles oportunidad, ¿no? Y a mí me encanta, este, poder tener, eh, ser socia de fantasma, tener el, el poder, por decir, ¿no? Para poder contratar y darle oportunidad a más mujeres, ¿no? Y ha sido grandiosa esa oportunidad, ¿no? Eh, y aparte, en el quinto movimiento, también, este, tratamos de invitar a mujeres, jefas del departamento, jefas de lo suyo, ¿verdad? Este, no nomás sus asistentes, ¿no? Entonces, cada vez somos más, tengan cuidado, ahí vamos. Yo voy a dejar, así como voy a dejar esto aquí y me iré lentamente. Hay muchas producciones, o sea, cortometrajes dirigidos por chicas, incluso, o bueno, yo hablo de aquí, de la ciudad, sobre todo, desde la carrera de la UDEM, me toca ver cómo se gestan y se producen muchos cortos dirigidos por chicas, o dirigidos por chicos, pero fotografiados por una chica. Mi pregunta es, y es ahí donde me voy a ir lentamente, ¿por qué no regresan a hacer una segunda película o un segundo corto, ¿no? Entonces, yo las, o sea, yo desde mi punto de productora me lo cuestiono, ¿no? Bueno, ¿otra pregunta? Ah, Carmen. Bueno, ¿se es tu punto de su carrera? Gracias.